Señores, que Álvarez Gómez, Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Taire en Puerto Rico. Aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521. Estamos ubicados ahí en la avenida Caonapo, número 17, San Francisco de Macorís. Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís. Y Álvarez Taire allá en Puerto Rico, en Tuba Baja, que nadie se llame engaño. Las mejores gomas están en Álvarez en Gómez. ¡Sabroso! Ahí está mi hermano Luis Silva desde Boston. Vamos allá, Luis. ¿Qué pasa con Amara la Negra? ¿Qué es lo que pasa? Hermano, Amara la Negra supuestamente, bueno, supuestamente no. Ella lo dijo entre lágrimas y cuestiones. Sí, sí. Estuvo lleno que supuestamente fue víctima de abuso sexual por una pareja de ella. Ajá. Hermano, y ya, por una pareja. Y ella le aguantó un buen tiempo, pero nunca lo acusó. Yo no sé si eso es verdad o no es verdad. Pero yo me pregunto, Luis, si eso pasó hace un tiempo, ¿por qué tú traes eso ahora? Eso es lo que a mí me da cuenta. De la mayoría, sí, sí, sí. El sonido, el sonido que quieren, en vez de buscar su sonido con otra cosa, no, tiene que buscar un sonido con algo así. Tú sabes que eso es grande para todo el mundo. Sí. Y donde ella está, peor todavía. El que ella diga una cosa así, es peor todavía. No, y que ella tiene sus mellizas, ella tiene su esposo. O sea, ¿por qué tú traes a lo público una cosa que son tan delicada, pero tan personal? Digo yo, no sé. Luis. Es verdad. Luis, ¿qué eres? Gavilán o Paloma. Dice Cady, dice Cady, mira. Luis, no solo Amara, no solo Amara, hay un sinnúmero de figuras públicas que recurren a eso, a desahogarse en público. Por ejemplo, la esposa de Sergio Carlos. ¿Qué usted tiene que estar diciendo que te cuesta borrar la foto de ese hombre? Eso es una cosa personal de usted. ¿Me entiendes? Su dolor, vívalo usted, porque siempre va a ser peor. Porque eso va a estar sujeto a bullying. Siempre va a haber gente, Luis, que te va a entrar, te va a atacar, y eso va a conllevar a que te va a perturbar tu mente y ni siquiera va a poder dormir. Porque son cosas tuyas, personales. Dame más. Dame más. Oye, ven acá, vi un video, ay mi madre, vi un video de Anuel AA, un concierto que a quien le tiró con algo. Ah, sí. Mira, hermano, le dijo, yo no sé cómo decirle esto, le dijo, tú, tú sabes, tu madre cien mil veces, ¿ok? Ah, sí, yo sé cuál es. No una ni, no. Yo sé cuál es. Tien mil. Espera, hermano, hermano, fuere broma. Sí. El hombre trancó los ojos así y dijo, ay, Dios va, por favor, ayúdame. Sí, es verdad, le tiraron, le tiraron una bandera en la cara, una bandera fue que le tiran en la cara. Sí, con una bandana, pero le dieron y el hombre se molestó. Espera, si ese tipo llega a tener una cosa de esas que hacen pum pum en la mano, se queda con el tipo. Claro que sí. Ay, ay, ay. Claro que sí. Mira, yo te voy a decir una vaina, yo te voy a decir una vaina. Saludo para Emilio Fernández, yo te voy a decir una vaina. Tú sabes que se está usando mucho esto en los conciertos de los fanáticos, tirarle... Tirándole cosas a la gente. A la gente, fíjate, no recuerdo el nombre, pero hubo una que le tiraron un celular y le partieron la cara. Creo que fue a una mexicana. Y así sucesivamente se están dando a la tarea de tirarle cosas a los artistas y eso no puede ser. Hasta que no sancionen drásticamente a una gente de esos, van a seguir haciéndolo, porque lo que están es buscando llamar la atención. Que la gente ponga el ojo en ellos. Déjeme. Tony, ahora que tú hablas de gente que le tira cosas a la gente. Sí. Tú viste que Caldivi le tiró el micrófono a alguien, ¿verdad? Tú sabes de eso. Sí, 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 claro, recuerdo. Pues, oye, oye, un micrófono que lo que vale es 1.600 pesos ahora está en eBay, que va por 40.000 billetas, hermano. Ay, ay, mira, Luis, dice Caldifranco, Luis. Pesos, hermano, yo digo yo, pero es que la gente está loca así, ¿eh? Luis, Luis, dice Caldifranco, Luis, mami, ¿quién quiere un poquito de amor? Ay, Luis. No, no, está tablado, está tablado, vamos a darle, vamos a darle a Caldifranco lo que él quiere. Luis, se lo... Vamos a darle lo que él quiere, de verdad, porque yo sé lo que él quiere. Duany, de verdad, yo ve, yo ve, yo, yo vi a una Mamikín bien arrepentida, bien esto, bien aquello, pero hay que, hay que ver la otra parte, Duany, hay que ver la otra parte, oye. A lo mejor, es verdad, ella lo que quiere es, pues, disfrutar de lo que está al otro lado. Sí. Pero yo la vi, vamos a ver, vamos a ver quién sabe si eso es verdad o no es verdad. No, no sé. Pero, Duany, te... Oye, 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 te iba a decir algo. Sí. Viste, viste, viste lo que lo fue que dijo de Judas Pereira. Ey, pero ¿y por qué Judas Pereira? Llore, respeten a Jessica. ¿Por qué? Oye. ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo Santiago Matías de Jessica Pereira? ¿Qué dijo? Bueno, ey, mi madre, él dijo que ella llamó a Emilia Alcántara para decirle, mira, manita, tú sabes que podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Y vino a Emilia y se le enseñó a Santiago Matías y ahora el hombre lo sabe. Fuera broma, fuera broma. Sí, pero usted... Oye, pero, oye, oye, pero óyete esto, óyete esto. Vino, vino a Lufo y le dijo a Vitali, yo le dije a Emilia que ella te puede hacer lo que sea, yo no la voy a votar. Yo no la voy a votar. Aunque, aunque la desaparezca, aunque la desaparezca. Esa, Tiago. A mí me gusta la reacción de Vitali, de que, diálogo, tú prefieres verme siete pies bajo la tierra y no votar a Emilia. A mí me gusta lo graciosa, a mí me gusta lo graciosa que se ve Vitali con su tubi, diciéndole eso a Santiago. Diálogo, tú prefieres verme siete pies bajo la tierra y no votar a Emilia, mira. Ay, el soplón de Foque. Y buscarte tú, ey, ey. Y buscarte su view y su dinero, Duany. Sí. Tú sabes. Ahí está el soplón de Foque, mío, personal. Mira. Duany. Dime. Duany, ven acá, Duany, ven acá, ven acá. Sí. Ven acá, ahora que tú estás hablando del soplón de los Foques. Sí. De verdad que ese es Manolai. Ese es Manolai, esa otra persona. Sí, ese es Manolai que está ahí, mi hermano Manolai, el soplón de Foque. Yo no sé. Oye, oye, yo escuché en otro lado que ese no era. Y, ey, y el hombre es pana tuyo y se lo dijo en la cara. Yo te voy a bloquear porque yo sé que tú no eres él. Luis, Luis, dice Cadifranco. Luis, Tinder está a falta también. ¿A Tinder qué? Está a falta también. Es de que Tinder es... ¿Quién es Tinder? Mira, Luis. Yo no. Dame más. Luis. ¿Qué es lo que está pasando con esta operación Gavilán? Donde han borrado mucho historial de gente que han estado fichados. Han borrado pilas de fichas. Pero yo veo ahí como que está involucrado Santiago y que le borraron la ficha. Explícame, ¿cómo es la vuelta? Johnny, tú sabes lo que es, hermano. La olla. Eso es la olla. ¿Cómo la olla? Hermano. Hermano, usted viene. Es como en Puerto Rico. Cuando tú eres un jovencito, digo, antes, yo no sé ahora. Sí. Tú cogí el examen, tú cogí el examen de conducir y antes de montarte, tú le dabas un billete a 20 a dos. Hombre. Aquí así. Aquí tú dices, para sacar licencia, tú una moñita y cero examen. Mira, hermano, usted no sabe guiar, usted no sabe parquearse y dar la licencia, ¿viste? Pues yo pienso que allá, ya tú sabes, mira, Johnny, vamos a hablar claro. Tú sabes que allá, la gente que me disculpe, hay mucha gente que trabaja, pero como quiera, necesitan dinero, necesitan dinero, vamos a hablar claro. Sí. Y pues, mira, mira los foques, yo los vi a él, yo los... Vea acá, aparte de foques, ¿quién más? ¿Quién más, Luis? Le han borrado gente que tú conozcas, sí. Que tú conozcas. No, 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 yo, yo, no, 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 yo no entré mucho, yo vi a los foques, pero yo me imagino que un género era el tema. Y no estaba... ¿A quién más tú viste? Y no estaba di que Cristian Casablanca, supuestamente, di que metíba ahí en abajo. Ey, no di que que estaba Cristian, vamos a hacer un listado, juégatela, que tú sabes que hay mucha gente de los medios, eh, que le han limpiado su fichita, di... John Berry, John Berry, es verdad que John Berry, di que... John Berry, mira, mira... Mamola, mamola, di que le borraron las fichas, mamola. Era, vamos a hacer un listado, vamos a hacer un listado de la gente que le han borrado las fichas. Ya, entre, ok, vamos, 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 vamos para encima. Al soplón de... Al soplón de a los foques, al soplón de a los foques, le borraron las fichas. Ay, yo no sé. ¿A quién va, a quién va, a quién va? A Mamola. Mire, Mamola. Mire, ya los Mamola, John Berry, Chanel, no se puede quedar, Chanel. Le han borrado las fichas, le han borrado las fichas. El otro... Yo no sé cómo se llama el Paco, el otro que te llamó ayer, que el qué, que el pozo de Karina. Toda esa gente. Hermano, cuando usted era joven, usted tuvo que haber cometido... Óyeme, muchos cometimos nuestros errores. Y pues, óyeme, después de 10 años, se puede arreglar en Puerto Rico. Dice a Luis, dice a Luis, dice a Luis, vamos, le borraron las fichas. Ay, ay, ay. Dice, a Topopoy, a Topopoy no se la borran. La ficha ve a Topopoy y ella se borra sola. ¿Y a él le van a borrar a Topopoy? La ficha ve la cara, la ficha ve la cara de mi tercera familia de Topopoy. Ella se borra sola. Luis, dame más chimes. Ey, soltá, dame más chimes, Luis, dame más chimes, que me gusta tu chimes. Oye, no, 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 me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Luis, 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 ¿viste qué diferente? Cuando arrancamos haciendo el contenido, Jebi, papá, y después tú tiras lo que tú quieras. Mala mía, fue que yo quería decir eso desde dentro de mí, viste, para sacarme eso de, 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 de. Para sacarme eso del pecho, Duany, de verdad. Sí, pero. Yo no sirvo, yo no sirvo para ser enemigo de nadie, hermano. Sí, pero tú, 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 tú la tiras después que tú hagas tu contenido, entonces tú tiras todo lo que tú quieras. Ahora sí. Renata Castillo. Oye, 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 ahora me está comparando con DJ Acosta. Ya, eso lo tenés. No, no, Luis, la diferencia entre, la diferencia entre tú y DJ Acosta es grande. DJ Acosta es una estrella, cuidado. Dale, dale, Luis. Oye, oye, oye. Ay, mi madre. Oye, de. Tú, Duany. Sí. ¿Ustedes saben quién es? El que le busca el trabajo a la gente, viste. Sí. Le dice, le dice al hombre. mira, aquí están buscando alguien, pero necesitamos una persona responsable, y el tipo le dice no, 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 no busqué más en todos mis trabajos siempre, todo lo que ha pasado, yo he sido responsable mire, yo soy bien responsable yo soy bien responsable ok, eso me lo deja a mí aquí el responsable soy yo Adiós, adiós Luis, gracias a ver papá, te quiero mucho eso es recifro con mi hermano, ahí estaba Luis Silva ¿de dónde? desde Boston señores, seguimos recibiendo las llamadas al 809-319-0467 ahora sí, este es el otro Luis, pero Luis New Jersey, adelante Luis Dime a ver dime a ver, te eché de menos ayer Luis, que lo que contra le iba a entrar ahí se me oye el trabajo, ya tú sabes cuando viene a darme cuenta ya estaba tarde oye oye Eri, sácalo diale, pero entro ahora señor, y qué es esto y qué es esto vamos allá vamos allá vamos al contenido vamos al mambo oye dime hey usted recuerda lo que yo te dije de ese arrepentimiento ves que no se siente no pero no se siente ese arrepentimiento de supuestamente de mamikín ahora esto es una pregunta ajá si ella está supuestamente tan arrepentida tú no viste cómo empezó la gaviota a montarle pila de una vez sí, pero tú sabes una cosa la gaviota me tiene harto a mí ya la gaviota el que me tiene harto es a mí no, la gaviota empalagó pero feo ya está bueno ya Vladimir está bueno ya retírate ya nadie te cree nada de lo que tú digas ya la gente sabe que tú eres un falso entonces ahora anda con la mamikín como llaverito para todos los lados ahorita la mamikín le hace una cosita así Luis y también va a terminar queroseándola y tú lo sabes pero, pero ahí es que voy ahí es que voy Duany si supuestamente la mamikín está arrepentida de que supuestamente pidiendo excusa ¿por qué ella deja que él hable así de tu hermana? dime exactamente mira Cadi Franco dice ¿qué me está entendiendo? llegó Luis Bava administrador de empresas dale exacto es lo que te digo entonces yo ahí es que yo son cosas como incoherentes como cosas fuera de lugar te digo que hubiese vuelto que hubiese hecho a mamikín grande en esa entrevista con Santiago decir espérense espérense aquí no me toquen a mi hermana vamos a hablar de mi carrera de lo que va de mí eso la había engrandecido más exactamente exactamente entonces es una movie es como una movie mal montada como una película mal montada pendeja 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 de acuerdo contigo 100% la gente la gente no se llega entonces ve tres días tres días antes de pedir excusa estaba acabando la Yaelín allá en Telemundo ahora yo te voy a hacer una pregunta dime oye la promoción que le están dando si dice que va para la casa de los famosos pero yo te voy a hacer una pregunta hay de verdad que yo desconecto a Telemundo de la vida mía si metes a ella en la casa de los famosos porque cada famosa tiene ella no pero yo no he visto yo no he visto promoción de que ella va para allá ella la anunciaron él la anunció ayer pero eso es en el en vivo de los fotos pero eso es él hablando te estoy diciendo que ya Vladimir no es creíble ahora la que si está confirmado que recibió una llamada fue Amelia recibió no que le han dicho que ven tú vas a firmar un contrato para la casa de los famosos pero esto del pajarito yo no creo lo que él diga yo 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 Duany no creo lo que él diga hasta que yo no vea eh otras páginas o o o el mismo Telemundo publicando eso yo no le creo a Vladimir ya nada no le creo pero aún que lo que yo digo Duany lo que yo digo es si que pon tú que sea verdad donde queda la credibilidad de Telemundo con los famosos porque ella es famosa donde es que ella es famosa no no porque acuérdate tú tienes que entender que estamos en la era no dudes tú que también te llamen a Mami Jordan porque estamos en esa era o sea estamos en la era del sonido óyeme estamos en la era del sonido donde todo el mundo quiere pertenecer todo el mundo quiere pertenecer Cady Franco Luis Bava ¿a qué? ¿a qué? ¿aborador de qué? ¿de artista? ay Dios mío oye 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 abordador de artista abordador de artista dice Cady Franco tú dame más oye dime la la de la de Pereira todo el tiempo oye todo el tiempo sí lo que pasa es que eso se manejó callado aquí pero ya llegó un momento que ya Neodio habló de eso de que ella era traicionera así como como Santiago Matías lo dijo pero espérate el que Jessica le haga una oferta perdón 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 y es verdad porque ella siempre ha sido así aquí ella ha quemado por abajo no lo que pasa es que lo que pasa es que siempre han 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 condenado a Jessica porque formó tienda aparte Luis Bava disparate entonces yo entonces no fue uno ni fueron dos no fueron tres fueron pilas de programas donde ella decía muy claro yo no quiero saber de esa niña como lo dijo a los públicos allá arriba en los en vivo espérate tú edifícame perdón perdón en los podcast sí pero edifícame porque tú me estás mezclando tú estás hablando que no quería saber que no quería saber de Amelia bueno pero venime ahora de que escribirle privado y decirle ven que te voy a poner un programa pero que es que yo te acabo de decir que Jessica lo que esté buscando es un efecto es un efecto de impacto porque si ella logra traer a Amelia Alcántara a su plataforma primero un golpe para Santiago pero un golpe de efecto para su plataforma o sea ella está haciendo una diligencia ella no está mal señores ella no está mal ella está haciendo sus diligencias es que ustedes están mal ustedes se han metido en la cabeza con que Jessica es traicionera con que Jessica aquello con que Jessica al otro y al único que yo he visto pronunciados en contra de Jessica que ha querido destruirla quien es él entonces o tú ha visto a Jessica perdón 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 tú ha visto a Jessica en ese mood tratando de destruir a los foques atacándolo públicamente es que no va a poder si ella quisiera si ella quisiera lo hiciera hasta por sonido y no lo está haciendo Jessica está trabajando y punto Luis Bava Luis Bava Luis Bava Luis Bava dice Cadi Franco es que no tiene no tiene no tiene con qué si lo tuviera hace rato que lo hubiera hecho bueno es tu es tu opinión y yo te lo arrepiento mi opinión claro mi opinión eso eso es lo que es lo único malo que ha hecho es como que yo yo tengo esta plataforma y si yo puedo abordar un artista que vaya a telemicro y traerlo a mi plataforma para entrevistarlo yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer esa muchacha el pecado más grande que ha cometido Jessica según ustedes según ustedes es que le abordó un par de artistas a Santiago en su plataforma y la quieren condenar por eso porque son primicia mira Luis Sori Tim Chivirica Luis Sori Tim Chivirica Ceneida Reyes se acaba de poner diez mil diez mil diez mil gracias gracias Ceneida Reyes dame más por eso por eso salió ella por la puerta de atrás si lo que pasa es que mira eso es un tema que vamos a obviarlo dame más salió Dillon Baby concierto de Rochi la boleta están regalando miles y miles y miles de boletas eso es eso es eso es el calma para que la gente entienda que el calma existe que bastante él atacó al alfa con con la con el concierto de él y mira ahora unos van de subida y otros van de bajada ay flor de roto flor de roto dos mil views de tápate de Duany de la baba dime mira yo siento que ese soldado que han estado anunciando pero también veo como una burla por parte de Santiago aquí hay ochocientas boletas vengan a buscar su boleta la gente de la sursa la gente de los barrios la gente o sea eso no está bien donde tú mismo has dicho soldado todo vendido o sea te contradice donde está todo vendido no 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 Santiago Matías en ningún momento ha dicho eso porque yo sigo a Santiago Matías todos los días y no he visto donde él dice se vendió pues yo he visto Santiago Matías escúchame no yo he visto cortes donde dice que está soldado no me digas tú a mí porque esa es la vaina tuya el bendito el bendito fanatismo el bendito el bendito el bendito el bendito fanatismo tuyo es lo que me quilla a mí de ti el bendito fanatismo tuyo ok pues mándame el corte a donde él lo dice para que me calle la boca eh Luis Bava Luis Bava cómprate tus boletas dice Cady Franco no no tiene que ser objetivo Luis tiene que ser objetivo tiene que ser objetivo pero te hago una pregunta te estoy haciendo una pregunta es de malo lo que te estoy diciendo no no es de malo pero tu fanatismo me encojona a mí que no lo he visto no lo he visto donde está mándame tapame la boca mándame el corte donde él dice eso se vendió Santiago Matías tenía más de 15 o 20 días que no mentaba ese concierto porque no te conviene y ahora cuando sale para decir que está regalando 800 boletas donde se ha vendido donde se dice que esto está vendido si hay que regalar la payena si hay que regalar vamos a regalar porque tiene que llenar aunque pierda pero entonces no me diga mi soldado todo vendido todo el mundo soldado todo vendido y de repente ay venga eso eso oye faltando todavía faltando todavía sí par de días todavía quedaban demasiada demasiado hoyo ahí en los sitios de atrás yo no creo yo no creo que si no le regala la boleta no creo que lo vaya llenar bueno soy tú perfecto no la va llenar que más soltaron a Dillon Baby bueno mira yo de ese muchacho honestamente sí la justicia flaqueó la justicia de nosotros como es flaqueó que se movió ahí no podemos hacer nada simplemente desearle suerte se lo quito que haya salido ahora con otra cabeza y que no se meten en problemas en dos semanas en dos semanas preso va a salir con otra cabeza dice Santiago dice Santiago que a veces los presos salen más delincuentes que cuando entraron yo te voy a decir algo Duany una hora preso fueran como como una semana una hora preso sí oíste bueno toquicha se desculó toquicha que fue te fuiste también y que es esto se le fue la señal la montaña señores que Luis lamentablemente se mete por montaña y ustedes saben que hay dos cosas que a él no le gusta que le hablen mal que es de toquicha y es de del alfa que es raro que no ha mencionado el alfa hoy y de Santiago Matías él odia que le hablen de esas personas pero bueno parece que él está bajando de la montaña y se le ha ido la señal señores que Álvarez Gómez Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Taire en Puerto Rico aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521 estamos ubicados ahí en la avenida Caonapo número 17 San Francisco de Macorís Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez y Álvarez Taire allá en Puerto Rico en Tuba Baja que nadie se llame engaño las mejores gomas están en Álvarez en Gómez sabroso y Álvarez y Álvarez y Álvarez